Sentados me acerco, te digo lo que no quería El falso al herido, la obra del hogar El mar que se llevó, el baile, adentro, adentro, adentro Soy yo que te mira y no sé si probar No sé si probar Sí, quiero en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar Repaso las copas y veo al río y un hombre con suerte Subió hora de oro y su hermano y todo lo que queda de hoy Los pastos giraban y como compases marcaban la arena Señales de caza, lobos y perros se pierden Y el mar que se llevó, el baile, adentro, adentro, adentro Los pastos giraban y como compases marcaban la arena Señales de caza, lobos y perros se pierden Lobos y perros se pierden Soy yo que te mira y no sé si probar Soy yo que te mira y no sé si probar Soy yo que te mira y no sé si probar Sí, quiero en todos los casos 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 probar